¿Me escuchaste, maldito bastardo? ¿Me las pagarás por esto? Voy a acabar contigo y voy a acabar con Eddie. ¡Te lo puedo asegurar! ¡Debo encontrar a alguien! ¡Debo encontrar a alguien! ¡Debo encontrar a alguien, maldita sea! ¡Debo encontrar a alguien! ¡Debo encontrar a alguien! ¡Te lo imploro! ¡Se dan bala! ¡Se dan bala! ¡Feliz cumpleaños!